Atención, Yana Tavares. Yo aprecio mucho a Yana, hace muchos años que la conozco y siempre me ha tratado bien. Y en agradecimiento a ese trato que me ha dado, yo quiero mandarle estos videos, para que cuando ella haga una nueva entrevista al presidente, los use. Igual le voy a mandar otros videos después, que son de los actos de corrupción del gobierno. Para que cuando el presidente le diga que él maneja pulcramente, ella le ponga esos videos. Ahora los que le voy a mandar son los de la reelección. Porque el presidente le dijo a Yana que él iba a hablar de la reelección en marzo, se iba a referir al tema. Me parece que Yana no sabía lo que había dicho Danilo sobre la reelección. Ni sabía que la constitución prohíbe la reelección. Entonces yo le voy a poner a Yana, para que ella lo capture, lo guarde, esos videítos. Para cuando vuelva a entrevistar al presidente, que le diga, pero presidente, usted dijo esto. Vamos a comenzar cuando Danilo tenía la guerrita con Leonel, porque Leonel se quería reelegir. Vamos a ver lo que dijo. Y yo tengo el temor de que si transitamos el camino de la reelección presidencial, el PLC tenga que pagar un costo muy alto. Porque, como dijo el señor Ramón Fon Bernal, un gobiernanista de toda la vida, un hombre que se la arregló para estar en el Palacio Nacional, desde Trujillo hasta Leodelo, pasando por Baraguer, por Icoito, por Antonio Guzmán, por Jorge Urbano. Este señor dijo antes de morir, porque hace ya creo que dos meses que murió, dijo antes de morir, que cuando un presidente decidía buscar la reelección, tenía que estar en la incapacidad de tragarse a un tiburón en descomposición, señor Hurtado. En estas palabras, el señor Fon Bernal quería decir que cuando un presidente busca la reelección presidencial, tiene que tirar en el zapacón todos los escrupulos, si quiere ganar la reelección. En ese tiempo, él se oponía a la reelección porque era Leónel el que la buscaba. Después, cuando ya lo eligieron candidato, que fue al grupo Corripio, ahí volvió a hablar sobre la reelección. Vamos a ponérselo a Yagna también. Pero en el caso concreto mío, aunque hubiese existido la posibilidad de elegirme, no lo haría. Yo pienso que la reelección todavía, este país no está preparado para recibirla. El problema de la reelección es que tenemos instituciones democráticas muy débiles todavía. Tal vez en los próximos 20 años, cuando tengamos un periodo sucesoral de algunos 4 o 5 gobiernos y hayamos avanzado en el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país, entonces esas instituciones tienen capacidad de soportar la reelección, que es lo ideal. El problema está en que en la República Dominicana los funcionarios, cuando van en proceso de reelección, no distinguen la línea que separa lo que son bienes públicos y bienes partidarios. Y terminan dañando la imagen de los presidentes, dañando la imagen de los partidos y dañando la economía. Por tanto, yo particularmente no tengo interés, ni siquiera no de elegirme, sino de volver a ser presidente de la República. Yo quiero 4 años y nada más. Lo que quiero es pactar grandes líneas fundamentales para el país y avanzar en la dirección de que la República Dominicana pueda crecer, pueda crecer de manera sostenida y que al mismo tiempo garanticemos la sostenibilidad de ese crecimiento. Eso es lo que quiero. No habían pasado 4 años, ya Ana, cuando Danilo ya pensaba, ustedes dieron que eso no era posible, la reelección, que quizá dentro de 20 años, miren lo que dice ahí, 3 años y pico después. La República Dominicana es hoy un país de instituciones en franco proceso de fortalecimiento, con equilibrio político y desde hace mucho tiempo libre del trauma y de la sombra de la tenebrosa dictadura. Para nosotros, por tanto, la reelección, en lugar de significar un retroceso institucional, es un avance y un fortalecimiento democrático. Es cierto que en varias ocasiones no acepté discutir la posibilidad de mi reelección. Pero es igual de cierto que he dicho muchas veces a lo largo de mi vida que mi mayor compromiso es tener siempre el oído en el corazón del pueblo. El fuerte deseo popular a favor de la enmienda para la reelección me ayudó a superar este dilema y a retomar la posición que defendí en el año 2009 en el seno del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. No lo hice movido por la vanidad ni el deseo de poder. Lo hice porque me convencí de que el instrumento de la reelección sería de hecho un avance institucional perenne para nuestro país y no una mera circunstancia para beneficiar a un gobernante. Cambié mi posición sobre este tema, pero no mi convicción democrática de nunca colocar mis deseos personales o partidarios por encima de los intereses colectivos. Además, al apoyar la enmienda de la reelección, también estaba tomando la decisión de cerrar mi carrera política. Porque está sobreentendido que después de estos cuatro años adicionales, si el pueblo me premia con su voto en el año 2016, no podré ser candidato nuevamente a la presidencia de la República. Ahí hay dos cosas, ya, Ana. La primera es cómo el hombre cambió de visión sobre la reelección en apenas tres años y lo otro, que él mismo dice ahí que ya le está cerrando su carrera política, que él no se puede postular en el 2020. Entonces, ¿cómo es posible que no le pudiera decir, pero usted mismo dijo que no se podía postular en el 2020? Por eso le estoy mandando los videos, para que quizá en una otra entrevista posterior lo haga, porque ese es el deber del que le está haciendo una entrevista, contextualizar para que el pueblo vea. Entonces, se lo estoy mandando. Y le voy a mandar este que está chulo ahí, porque como yo sé que ya Ana es cristiana, le voy a mandar ese. Que jure aquí a todos ustedes, que es mi última candidatura a la presidencia de la República Dominicana. Eso fue en el 2016, cuando estaba en campaña para reelejirse. Juró por Dios, ya, Ana, que pudiste haberle dicho, pero Presidente, usted juró por Dios. Dios, somos creyentes, ¿qué pasó? Somos cristianos. Entonces, se lo estoy mandando para que lo tengan ahí, para que después nos digan que no estaban ahí. Y lo último que voy a ponerle, porque eso siempre hay que ponerle eso chulo, vamos a ponerle a Francisco Javier. Yo respeto todas esas propuestas que hacen los compañeros. Pero el que me habla de reelección presidencial a Danilo es que no lo conoce. Danilo es un hombre muy respetuoso. De lo más respetuoso que es, es respetuoso de su palabra. Ahora, ¿por qué Danilo renunció como secretario de la presidencia? Porque no estaba de acuerdo con la reelección. Entonces, ¿con qué cara le saldría a Danilo a la sociedad dominicana ahora, diciéndole, yo estoy de acuerdo con la reelección? Danilo ha construido una imagen, y hay que entenderlo, y ha construido una imagen positiva sobre la base es que es una persona de palabra. Pero no es que es una persona de palabra teóricamente, es que es una persona de palabra de verdad. Yo tengo más de 30 años conociendo al compañero Danilo Medina. Si Danilo se para aquí y te dice eso es un vaso de agua, cuando sale allá afuera no te va a decir que es un vaso de refresco. Es un vaso de agua.